hola qué tal soy dos lu en el vídeo de hoy te traigo una nueva lata decorada de galletas no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir gratis todas las novedades y si quieres saber cómo ha quedado quédate conmigo empezamos lo primero que hay que hacer es limpiar muy bien la lata yo voy a utilizar un algodón mojado en alcohol para quitar en la suciedad y la grasa que pueda tener la voy a limpiar por dentro y por fuera una vez hecho esto hay que dejarla secar completamente ahora voy a lijar este borde para dejarlo en el color metálico porque si lo pintara luego sería más difícil poner la tapa así que os recomiendo siempre que elijéis esta parte estoy utilizando una lija normal y poco a poco tenemos que ir quitando la pintura se quita bastante fácil pero bueno tenéis que echarle un ratillo si queréis un truco podéis utilizar una tarjeta de crédito o algo similar lo colocáis en el papel de lija como yo lo he hecho y así llegáis muchísimo mejor al borde hay que inventarse las cosas para que sean más fáciles veis y así queda pero como hemos hecho polvo pues hay que limpiarla otra vez de nuevo ahora voy a colocar esta cinta de carrocero en el borde que hemos lijado para que no se manche voy a colocarla en el contorno con mucho cuidado y luego la parte que me sobra la voy a cortar en pequeños trozos y la voy a introducir en el interior así evitamos manchar la lata y luego tenéis que limpiarla siempre que podamos evitar pequeños accidentes pues muchísimo mejor veis aquí estoy pegando los cortes y la voy a meter hacia adentro así se queda el borde protegido y no hay ningún problema antes de empezar a pintar es conveniente que le demos una imprimación yo estoy utilizando esta que es todoterreno y la voy a aplicar con una esponjita primero voy a dar así unos toques puedo extender por los bordes como estáis viendo y después le voy a seguir dando toquecitos así vamos a conseguir una textura como de puntitos y la pintura puede agarrar mejor este paso lo podéis saltar si queréis utilizar pintura latiza pero como la pintura latiza es mucho más cara siempre os recomiendo que utilicéis imprimación o gesso que es más barato y luego gastáis menos pintura son trucos que os doy por si os sirven me gustaría mucho saber desde dónde me estás viendo así que por favor déjame un comentario abajo diciéndome cuál es tu país como sabéis yo soy de españa y concretamente de andalucía pero me gustaría saber si eres de españa de méxico de colombia etcétera etcétera así que porfa déjame un comentario aquí sigo aplicando la imprimación y después de hacerlo en la parte inferior de la lata voy a hacerlo en la tapa primero voy a empezar por los bordes y después por la superficie de arriba este proceso no tiene ningún misterio así que es muy fácil de hacer con una simple capa está preparada en la superficie y sigo dando toquecitos en la tapa hasta que la cubro por completo una vez que he hecho esto hay que dejarla secar completamente la imprimación normalmente seca rápido así que no tendréis que esperar muchísimo tiempo llega el momento de darle color yo voy a utilizar este lila porque va muy bien con la servilleta que he elegido pero como siempre os digo tenéis que elegir los colores que os vayan con vuestro diseño y esto es totalmente un gusto personal esta pintura cubre pero no cubre del todo así que lo que voy a hacer va a ser darle dos capas primero le daré una dejaré secar bien la lata y después le daré la segunda la pintura depende de cuál erija hay cubre más o menos os recuerdo que abajo en la descripción tenéis siempre los materiales que uso siempre os dejo los enlaces por si os interesa alguno en concreto pues podéis comprarlo y normalmente hay algún código de descuento por si queréis aprovecharlo por ser dos lunáticos así que si nos ahorramos un dinerillo pues mira eso que nos llevamos una vez que he pintado esta parte voy a pintar la tapa pero no la voy a pintar completamente solo voy a pintar los bordes y un poco hacia el centro porque como va a ir tapada pues así nos ahorramos pintura una vez que ha secado voy a medir el diámetro de la lata para cortar una cartulina blanca abro el compás a la medida exacta esto dependerá de cada lata por eso no te digo medidas porque dependerá de tu lata hago el círculo y ahora le voy a aplicar pegamento para decupas porque voy a hacer la técnica de la plancha que ya sabéis que es mi favorita porque no salen arrugas y voy a poner una cantidad generosa de pegamento y ahora lo voy a extender con un pincel hay que incidir muy bien sobre todo por los bordes para que la servilleta pues luego se pegue en todos sitios y una vez que ha secado el pegamento voy a recortar el círculo con mucho cuidado para que no me quede una patata y una vez que esté seco vamos a hacer el decupas la servilleta que he elegido ha sido esta es muy... hoy estoy muy de flores como veis el tamaño es perfecto para un cuarto de la servilleta así que voy a cortar el trozo y como siempre hay que quitarle las dos capas blancas que no sirven para nada nos tenemos que quedar solo con la capa del diseño esta es la que nos va a servir para hacer el decupas ya lo tengo todo listo y ahora vamos a colocar primero una tabla para que la base sea dura el círculo la servilleta encima después voy a colocar el papel de horno y por último hay que pasar la plancha caliente sin vapor durante aproximadamente un minuto tampoco hay que pasarse porque muchas veces la servilleta se puede quemar un poco y amarillea entonces se queda un poco más fea así que tened cuidado y vais mirando para cuando ya esté totalmente pegado pues puedes quitar el papel y sin problema una vez planchada la servilleta podemos quitar el papel y como veis ha quedado perfectamente pegada ahora voy a cortar el círculo con mucho cuidado porque la servilleta es muy fina y voy a colocar este círculo en la tapa para que veáis más o menos el resultado una vez que me aseguro que encaja perfectamente lo voy a pegar estoy utilizando pegamento a blog porque está muy fuerte y así evito que se despegue una vez que tengo el pegamento aplicado coloco la tapa presiono y para evitar que se rompa la servilleta voy a darle un poco con el papel de horno para sellar la servilleta y protegerla más aún le voy a dar otra capa con el pegamento para decupar así ya es una súper protección se podría quedar así pero yo le voy a dar otro efecto cristal que me encanta y voy a utilizar como siempre la resina de resin pro esta en concreto es la que es más espesa así evitamos que salga por los bordes porque solo quiero que se quede en el centro de la tapadera ya he mezclado durante 3 minutos y la proporción es 160 pero antes de echarla se me había olvidado que la superficie tiene que estar nivelada así que voy a ver si está con el nivel perfecta y ya como me he dado cuenta que sí pues voy a echar la resina voy a echar poco a poco y la voy a extender hacia los bordes utilizando un palito es mejor echar poca cantidad que echar mucha y luego se desborda así que e ir probando poco a poco y aplicar la cantidad correcta una vez que he aplicado la resina voy a quitar las posibles burbujas que siempre salen utilizando el soplete pero si no tenéis soplete podéis utilizar por ejemplo una pistola de calor o incluso un mechero y una vez que estén quitadas todas las burbujas hay que dejar secar la tapa durante 24 horas voy a quitarle la cinta de carrocero a la otra parte de la lata y ahora voy a protegerla con un barniz yo estoy utilizando barniz líquido satinado pero como siempre te digo pues podéis utilizar barniz en spray y con diferentes acabados puede ser mate satinado depende del trabajo que queráis hacer y del efecto que queráis conseguir veis ya está seca y ahora en la parte inferior voy a colocar esta cinta que es medio de papel medio de tejido no sé cómo se llama si alguien lo sabe que me lo deje abajo en los comentarios la conseguí súper barata en un bazar así que podéis conseguir este tipo de cosas en bazares hay millones yo ya que he decidido no comprar más nada porque es que no me cabe en mi casa si sois diógenes como yo dejármelo en los comentarios porque yo ya es que no puede entrar por el taller lo estoy pegando todo con cola blanca lo extiendo bien con un pincel para que no quede ningún pegote y este es el resultado ya envasado ya envasado las 24 horas y tenemos la tapa así ha quedado efecto cristal como siempre súper chulo y ahora le voy a dar un toque así un poco más romántico con estas perlas en color así rosa clarito que la voy a colocar un poco a lo loco encima de la tapa la estoy pegando también con pegamento block para que no se despeguen y una vez que vaya terminando esto pues ya está el trabajo casi casi que listo en unos sitios pongo tres en otros pongo dos en otros pongo una así así se queda un poco más irregular y no tenemos que ser siempre tan cuadriculado y una vez terminada queda así como veis tiene un brillo espectacular y ya solo nos queda colocar la tapa en nuestra lata y mirad que cambio de una lata que era súper fea de supermercado típica pues ya tenemos algo así muchos comentarios me han dejado diciendo que si esto no merece la pena que sea un gasto de dinero que si mejor eh tirar a la lata yo no sé que pensáis vosotros vosotros pensáis que hacer manualidades de estas es perder el tiempo dejármelo en los comentarios por favor porque entonces que yo pierdo muchísimo tiempo porque yo creo que esto es bonito y aparte de ser un hobby es un arte así que dejármelo en los comentarios y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado si así no os vayáis dejadme vuestro dedito arriba dejadme un comentario suscribiros y activar la campanita y ahora en pantalla os dejo otros vídeos de lata y demás cositas que os pueden gustar nos vemos muy pronto chao y y y y y y y y